Hola que tal, como están? Soy Eny de SK8 y rápidamente les traigo una solución a lo que es el problema de Facebook No se activan mis anuncios Aquí estoy grabando esta parte porque tengo varias publicaciones pagadas por AXE En el dispensador de anuncios y todas me las pone en error sin anuncios Entonces la parte que yo quiero decir es que no puedo activar mis anuncios Por lo que siento yo que mi cuenta ha tenido tal vez algunos pasos, problemas De ese lado, digamos, tal vez se han alterado unas palabras en las publicaciones En los títulos, en un video, foto, descripción Entonces yo quiero mostrarles acá como sale la parte sin anuncios Por decir, acá me sale progresando pero en parte me sale en los conjuntos de anuncios También está, no lo activa No, sale esa parte que le digo sin anuncios Esta parte ahorita se me ha puesto como que progresando pero no me quiere salir Entonces a lo que voy, he estado intentando muchas cosas en mi administrador Viendo las cosas, cambiándole descripción, cambiándole foto, cambiándole video Y aún así busco youtubers que tampoco encuentro soluciones, no van al grano Entonces lo que voy a hacer o estoy viendo fue revisar mi calidad de cuenta Que es esta de acá Tienen que revisar esas partes Ya que últimamente se están dando, se ve mucho, las publicaciones de ACTS Los anuncios que uno quiere pagar Sale en revisión, proceso y sin anuncios En mi parte sale sin anuncios Si ven aquí mi cuenta está restringida Está a punto de restringirse Entonces para eso Facebook tiene habilitar el paso que es Proteger tu cuenta Habilitar la autenticación en dos pasos Por medio de una aplicación La aplicación que es la de acá Un momento Con estas tres La más solicitada es la de autenticación que los puede descargar por Google Play Store Y el mensaje de texto Pero más que todo es esta de acá En parte tras hacer un código de barra Tú tienes que descargar la aplicación de Play Store Ven, a ver, acá está el código y te lo voy a poner Esto lo voy a hacer rápido en vivo Abre un momento Ok, el Gold Authenticator te da un minuto No, tres segundos para autenticar rápidamente con los códigos que se te brinda Entonces acá te doy códigos y te los voy a brindar acá a mi cuenta Para hacer la autenticación en dos pasos que se está acá Ok, aquí de nuevo Aquí de nuevo van a autenticar de nuevo los dos pasos Enseñan el código de nuevo Google Authenticator que es un aplicativo de Google Lo ponen Ok, acá vamos a actualizar A lo que estaba a punto de restringirse Vamos a prestar Y ya estaría Tu cuenta habilitada Ya no sale el acceso restringido a punto Entonces ya estaría mejor Ya estaría para anunciarse Entonces vamos a hacer una publicidad para anunciar en vivo Bien, en esta parte vamos a hacer la publicidad Lo que habíamos armado y no se puede adelantarse Ahora que hemos autenticado los dos pasos Y nos cuenta está libre de restricciones ¿Veis?